La Iglesia de la Sagrada Familia realizó un bingo con el fin de unir a toda su comunidad parroquial, al igual recoger fondos para terminar algunas actividades planteadas durante este año y que aún están pendientes. El bingo que se realiza en nuestra comunidad parroquial tiene algunos objetivos. Primero, es integrar todos los grupos de la comunidad parroquial de la Sagrada Familia con todos los fieles de la comunidad que vive en los barrios aledaños. Segundo, para recolectar fondos para culminar algunas actividades que tenemos pendientes en nuestra parroquia. Este año hemos querido darle un origen a estos bienes económicos y es para organizar sistemáticamente la oficina del despacho parroquial y para organizar también el sonido de nuestro templo parroquial. Quienes participaron de este bingo tuvieron la oportunidad de ser acreedores a diferentes premios, tanto económicos como de artículos, esto pudiendo integrar a toda la familia. Pues muy sencillo, jugamos cinco bingos. Tres bingos de ellos fueron económicos y dos fueron con premios sorpresas, donde cada uno de los presentes tenía la oportunidad de jugar de una u otra manera desde la tabla del bingo que tenía esos cinco bingos para poder también tener una integración como familia. Este tipo de actividades le brindan la oportunidad a toda la comunidad eclesiástica el poder gozar de un tiempo de sano esparcimiento y a la vez poder contribuir en el crecimiento de su parroquia.